... Estamos acá marchando porque estamos desconformes con la gestión de este gobierno. Yo la inflación me la aguanto, pero no me aguanto de que se mate en la calle a cualquiera. No hay justicia, no hay control. Eso es lo peor. Nosotros hicimos cientos de kilómetros para estar acá porque queremos que es el lugar donde tenemos que estar. Protestamos libremente, sin pelear con nadie, sin romper cosas. Entonces, queremos que es el lugar, no atrae un televisor. Tenemos la oportunidad. Y expresémoslo en las urnas. Es el momento. Gracias. Porque soy patriota, porque soy inteligente, porque no aguanto más las mentiras, la corrupción, la inseguridad, los atorrantes. Gracias. 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 Gracias.